Vamos a otros temas, señores. La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera se ha comprometido a cumplir con los pagos colectivos con el Sindicato de Trabajadores. Esto ocurrió luego de una reunión en la que también ha participado el gerente municipal. A través de este documento, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en Trujillo se compromete a cumplir el pacto colectivo con los sindicatos obreros. El acuerdo se concretó luego de una reunión entre el gerente municipal y representantes del sindicato. Acá contamos con 345 obreros, entre los 728 y también los compañeros que están en el plan, que son como terceros, son tercerizados. En el documento se menciona el cumplimiento de la entrega de alimentos pendientes de enero-octubre de 2020, establecidos en el convenio colectivo 2019-2020 a todos los trabajadores obreros, que son 345. ¿Cuánto enero estamos hablando en total que la deuda a la Municipalidad a los trabajadores? 750 mil soles. Para todos, exacto. La sentencia judicial es a favor del sindicato del cual represento, pero esto se está haciendo el pedido para todos los trabajadores, porque todos los convenios y pactos colectivos son vinculantes. En este documento también figuran las fechas de entrega. En caso de que no se cumplan estos pactos, el Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco anunciará otro tipo de protesta. Y bien, vamos a la siguiente información. Es bastante importante y también que todos podamos prestar atención para poder ayudar a esas personas que necesitan precisamente de la sangre cuando requieren de un tratamiento, cuando se realizan o necesitan una transfusión de sangre, especialmente para las personas que tienen la enfermedad de cáncer, porque se va a realizar una campaña que se llama Corazón que late, necesita donante. Va a ser este sábado 16 de marzo. La ONG Corazón que late necesita donante realizará esta campaña de índole que es, pues, mayor. Es bastante importante que todos nosotros podamos colaborar. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Este sábado 16 de marzo, la ONG Corazón que late necesita donante realizará una campaña de donación de sangre. El objetivo es recaudar la cantidad de donaciones para más de 50 niños con diagnóstico oncológico. Y van sus tratamientos en el Hospital de Alta Comunidad Virgen de la Puerta de Trujillo. La voluntaria de la ONG María José Pando explicó los requisitos que una persona debe cumplir para poder donar. Bueno, los tatuajes en la actualidad se puede esperar un año, una vez realizado, al igual que los piercings, y nos pueden visitar y entonces estaremos recaudando la sangre para poderla tener para nuestros niños. Las mujeres pueden donar al año unas tres veces, es recomendable, y los hombres hasta unas cuatro veces, ¿no? Siempre y cuando gocen estas personas de buena salud, tengan una vida tranquila, ¿no? Pese más de 60 kilos, hayan descansado sus horas de vidas, y bueno, estén aptos para poder donar, ¿no? Se les hace un chequeo siempre. Usted tiene una cita este sábado 16 de marzo. A partir de las 9 de la mañana, la actividad se desarrollará en el Terrapuerto de Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias!